Hola amigos de las redes sociales, yo me quedo en casa, aprendamos juntos en línea, reúnete con tu hijo o hija, aprovechen el tiempo aprendiendo de forma divertida, hagamos entretenida la cuarentena. Institución educativa particular Talentos College les da la más cordial bienvenida a esta clase virtual. Vamos a empezar. Hola, mi nombre es el profesor Julio César Sánchez López, primera unidad, mes de marzo, sesión número 1, sistema planetario solar, primera parte, planetas interiores, quinto grado de primaria, curso de geografía. Adelante por favor, vamos a explicar unos conceptos básicos, preguntas, ¿dónde se encuentra el sistema planetario solar? Nuestro sistema planetario solar se encuentra en el brazo de Orión de la Vía Láctea. Segunda pregunta, ¿cómo se formó el sistema planetario solar? Es una de las interrogantes que siempre nos hacemos. Se generó por una nube interestelar, que por la gravedad se contrae y gira muy rápido, convirtiéndose en un disco plano. Finalmente se forman los planetas en la parte externa y el Sol en el centro. Componentes, ¿cómo está formado el sistema planetario solar? Está formado por una estrella enana, muy incandescente el Sol, por ocho planetas, 64 satélites conocidos, un cinturón de asteroides y cometas. Planetas, se clasifican en dos, los planetas interiores y los planetas exteriores. Los planetas interiores, más próximos al Sol, son pequeños y rocosos, llamados también terrestres. Y los exteriores, menos próximos al Sol, son grandes y gaseosos, llamados también jovianos. Vamos a explicar sobre Mercurio. Este planeta es muy brillante, que parece una estrella. No tiene satélites ni tampoco atmósfera. Adelante por favor con la siguiente imagen. Venus, tiene una atmósfera compuesta por dióxido de carbono. Es el planeta más caliente. Gira en sentido contrario al resto de los planetas. Estamos hablando de Venus. Es el turno de la Tierra, de nuestro planeta. Su atmósfera está compuesta principalmente por oxígeno y nitrógeno. Tiene un satélite de gran tamaño. Es denominado el planeta azul. Y recuerden que las tres cuartas partes del planeta están cubiertas de agua. Marte, conocido como el planeta rojo, posee una fina capa atmosférica. Y respirable, hablamos de dióxido de carbono. Sus satélites se llaman fogos y deímos. Estamos hablando del planeta Marte. Ahora sí, nos centramos juntos. ¿Sí? Ahora llegó el turno de la retroalimentación. Vamos en la página 166. Completamos juntos nuestro libro. Pregunta 1. Los planetas interiores son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Pregunta 2. ¿Es el primer planeta en orden de distancia al Sol? Es... ¡Mercurio! 3. El sistema planetario solar está formado por... ¡Ocho planetas! Según nuestro texto. 4. 4. El centro del sistema planetario solar está ocupada por una estrella llamada Sol. Continuamos trabajando en clase. ¿Qué nos dice aquí? Descubre los planetas incógnitos y nómbralos. Su día, su día dura más que su año. El planeta Venus. No posee satélites. Mercurio. Sus satélites son Phobos y Deimos. Marte. Es el más denso. Planeta Tierra. Nombra los planetas según sus características. Mensajero de los dioses. Mercurio. Planeta rojo. Marte. Lucero del alba. Venus. Planeta azul. Tierra. Verificando el aprendizaje. Tienes la páginas 167 y 168. Leer el texto. Marca las alternativas. Luego envía una foto con tus claves para verificar. Para resolver el verificando, tienes que leer el tema. Para comprender mejor, puedes investigar. Recuerda que tienes que hacer actividades en tu cuaderno. Vamos a verlo. Estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy, tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente. Sesión número 1. Sistema planetario solar. Primera parte. Planetas interiores. Actividades. Mapa conceptual sobre el tema estudiado. Puedes utilizar colores y plumones para decorar tu cuaderno. 2. Dibuja o pega los planetas interiores. Después de culminar la actividad, tanto de tu libro y tu cuaderno, tendrás que enviar una foto al 949930264 indicando apellidos y nombres, grado y sección. Gracias por tu comprensión. Cuídate y no salgas de casa. Recuerda. El comandante no saludando de mano. Como Paul, cubriéndote la boca al estornudal. Como Cubo, lavándote bien las manos. Como Dibala, no tocándote la cara. Quédate en casa. Gracias. Ahora, más juntos que nunca.